¿Vos estás bien? Sí, estoy bien Bien Tipo Hecha Sí, mi amor, yo estoy bien Sí Lo que yo quiero decir es como que llegaste ¿A dónde? No, no geográficamente a un lugar, quiero decir, si tuviste un organo Ah, claro No, ni cerca Ni cerca Para nada Wow, qué seco Tan que igual, ¿eh? ¿Crees que flote algo? No ¿Crees que baje? ¿Crees que suba? ¿Crees que meta algo como en tu cuerpo? Como, como... No, no No sé qué hacer No, no, pero aquí Ah, sí, vos también tenés un orgasmo Ah, sí, no, pero no me importa, ¿eh? No, yo no necesito Estoy bien A ver, o sea, a ver, para que se entienda Si llega a aparecer un orgasmo eventualmente, bienvenido, ¿sí? No es que esté en contra Tampoco es como que estás como militando Claro, o sea, no, tampoco me voy a movilizar para que suba Abrázame hasta que vuelva el orgasmo No, no, cero O sea, a mí ni me va ni me viene Eso es como una tercera posición del clítoris Si vos estás bien, yo estoy bien Es como, te hago la gauchada Ay, mi amor, pero escúchame, yo no quiero una gauchada Yo quiero que vos sientas lo mismo que siento yo No, a mí comprarme un cuarto kilo de helado y de verdad es como igual o mejor Pero, no entiendo, ¿esto es como algo de hoy? No, no, hoy estuve más lejos que nunca Ok, a ver, ¿cuándo fue la última vez que vos recordás o tenés noción de haber tenido un orgasmo? Y no sé, ¿nosotros hace cuánto que estamos? Un año Y ahora un año Vos me estás diciendo que nunca jamás en tu vida tuviste un orgasmo conmigo A ver, lo que se dice, tener un orgasmo, orgasmo, nunca Más bien, un calambre Ok, ya fue Dame una chance Dame, en serio, dame, dame cinco minutos No, mi amor, en serio, estoy bien Yo puedo hacer que esto pase Bueno, está bien, a ver Permiso, ¿eh? Sí Ok Ahí voy, ¿eh? Sí Un poco más para arriba ¿Eh? Más para arriba Ok Ahí está Es que es como súper fácil para verse, ¿no? Más para la izquierda Ahora Ah, ¿tú izquierda o mi izquierda? La tuya Ok Ahí, ahí, seguí Sí Seguí y listo Listo Sí, listo Eso fue un orgasmo Ajá Sí, una fuerte Me ha costado un rato ahora Sí Sí ¡Gracias!